Misión abuelo, apúrele parceo, vaya traiga pamba que nos comamos esta sardina Yo tengo 70 años y mi mayor desvelo es conseguir sardina pa' llévale al abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada De todos los viejos yo soy el más anciano, pero con el abuelo la paso bien magado Yo soy el más latino de toda la gallada, pero conmigo ese hombre no se bruce por nada Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, me gustó su alarete y dominaste el pelo Mi abuelo de 100 años no se bruce por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada El abuelo mantiene fuegos radioactivos y una cartera llena de anticonceptivos Que vivan las mujeres y la velocidad, que vivan las barrandas y la promiscuidad Apure viejo loco, sílvame la porción, si no me fumo el otro se me baja la presión Vaya por la muchacha, prenda la mononeta y dígale a mis seres que me mande la chaqueta Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gustó su alarete y dominaste el pelo Mi abuelo de 100 años no se bruce por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada El abuelo enamora a varios tortazos, a Vicky y a su hermana y nos tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo primero pillada, madonna y comando, vayamos a D3 y después a Superman Y el domingo nos vamos a rumbear a los capachos y si no van las muchachas nos llevamos los muchachos Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gustó su alarete y dominaste el pelo Mi abuelo de 100 años no se bruce por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada Ay abuelo, recordad cuando comíamos y dejábamos Claro Marcel, pero ahora ni comemos ni te dejan comer Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gustó su alarete y dominaste el pelo Mi abuelo de 100 años no se bruce por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada Ay abuelo, dime cuántos años tienes Yo tengo 70 y pico Yo tengo 60 y ya no pico Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, me gustó su alarete y dominaste el pelo Mi abuelo de 100 años no se bruce por nada, ese es el agua azúcar de toda la gallada Oye abuelo, ¿cómo te fue con Vicky? Ay pues la muy lanchada me pidió que nos estorciéramos Y entonces le paré la galla y nos vayamos a caloraos Mi abuelo Abuelo